Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. El gusto de estar de vuelta con ustedes por algunos minutos en esta noche. Y hoy en día, cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos solamente de los derechos humanos de la persona como integrante física de una sociedad, sino también en ese mundo virtual, en ese mundo de la Internet, de las comunicaciones digitales, en ese mundo en que muchas veces pensamos que reina el caos. No, ahí también tiene que estar garantizado el derecho humano de la gente. Y uno de los aspectos que últimamente nos llama la atención es ese carácter hasta invasivo que tienen o invasiva que tienen la publicidad en Internet. Uno va navegando, le saltan ventanas con promociones que a veces inclusive llega a dificultar la lectura de algún artículo, alguna información que queremos. Cómo es que tan rápidamente el sistema sabe lo que queremos, lo que estábamos buscando. Y alguna otra cuestión es que nos parecen que tendría que tener un marco regulatorio que defienda los derechos de la gente también a navegar tranquilamente por Internet y a no recibir una balacera de publicidad, de cuestiones propagandísticas y publicitarias que a veces hacen que la navegación no sea tan tranquila. Pero, ¿hay algún marco regulatorio? ¿Hay algún derecho que se está lesionando? ¿Cómo estamos en la defensa de los derechos humanos en general en Internet y también en el derecho a navegar tranquilamente, recibir información, informarse adecuadamente? Quiero hablar con alguien de la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación TEDIC. Eduardo Carribe, ya tuvimos la ocasión de charlar contigo alguna vez, así que quiero agradecer de vuelta tu tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto que me reciban y un saludo a toda la audiencia de La Esencia. Eduardo, tal parece que a veces consideramos que el mundo de la Internet es caótico, que no hay reglas, no hay normas. Cualquiera puede promocionarme lo que quiera, puede ingresar. Por ahí yo estoy leyendo algún artículo, alguna información, y me salto a una ventana con publicidad y yo digo, pero caramba, ¿quién hace esto? ¿Quién me protege de esto? La verdad que la pregunta es bastante compleja y bastante simple a la vez, ¿verdad? Desde TEDIC, que es una organización de derechos humanos y tecnología, o sea, hacemos un análisis de cómo la tecnología impacta los derechos humanos de las personas y la democracia de manera más general. Vemos que el tema de la publicidad no solicitada o la publicidad dirigida es un problema bastante importante que uno pueda analizar de distintas maneras también, pero que tiene una intrínseca relación con la falta de una ley de protección de datos personales en nuestro país, una ley de datos personales integral realmente, porque en Paraguay tenemos una ley de datos personales, pero es sectorial al sector crediticio, y creemos que realmente mucho de este tipo de abusos, no todos, ¿verdad? Pero esa publicidad no dirigida, que no solamente se ve en páginas web a través de pop-ups o a través de newsletters que aparecen de la nada en los correos electrónicos de uno o a través de cadenas de WhatsApp que llegan de manera no solicitada a los mensajes de los teléfonos o incluso las más tradicionales llamadas telefónicas por parte del sector bancario y al sector de las compañías de telecomunicaciones podrían ser de alguna manera solucionadas y deberían ser solucionadas con la existencia de una ley integral de protección de datos personales que nos permita a nosotros como usuarios, que en este caso somos usuarios titulares de estos datos personales que permiten este tipo de publicidad, podamos acudir a una autoridad y pedirle que se pida explicaciones a un sector privado que puede estar potencialmente abusando sobre la manera en la cual utiliza esos datos y conseguir medidas de reparación y sanciones a estas empresas si fuera el caso. Cuando hablas de una ley de protección de datos personales, me doy cuenta de que en el caso de la Internet la publicidad es como un resultado, o sea, tal parece que hay una investigación previa a mi comportamiento como navegante de Internet para que me promocionen productos que de alguna manera saben que yo estoy necesitando o que me gustan. O ni siquiera que estás necesitando, pero por inferencia, porque estamos hablando ya de obviamente la época de... A ver Eduardo, ¿me estás escuchando? Se fue la señal. Bueno, fijémonos lo diferente que es el tema en Internet. Nosotros aquí en el canal vivimos de la publicidad, es cierto, pero nuestras promociones son generales. Nos contratan algunos comercios, algunas agencias de publicidad, para que nosotros en nuestros espacios publicitarios promocionemos ciertos productos, pero nos dirigimos a la gente en general. En cambio, en Internet hay toda una ingeniería, toda una especie de estudio previo. Hay gente del otro lado que está recaudando, por decirlo de alguna manera, nuestros datos, nuestro comportamiento, qué buscamos, qué páginas nos gusta visitar. Y a partir de ahí hacen un análisis de nuestro potencial como compradores. Vamos a una pausa y después recuperamos el contacto con Eduardo y seguimos charlando sobre este tema. Ya volvemos. Bueno, volvemos en la ciencia aquí en Mega TV, hoy hablando acerca de esa publicidad a veces invasiva, molestosa y si algo o alguien puede llegar a protegernos. Y antes del corte hablábamos sobre el siguiente aspecto, Eduardo, si ya estás ahí de vuelta. Dicho sea, pasa un día tendríamos que tocar también este tema de la calidad que nos ofrecen de Internet, si esa capacidad, esa velocidad que nos ofrecen es la que realmente, finalmente tenemos en casa o en la oficina. Eduardo, hablábamos acerca de una especie de ingeniería que hay previa a lo que uno, decías vos, no solamente necesitas, sino que también hay una especie de perfil que nos describe como compradores potenciales. Exactamente, ¿verdad? O sea, estamos, como decíamos, en la época de sistemas automatizados que a través de una serie de conjuntos de datos pueden inferir otra serie de datos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que si yo probablemente estuve comprando en estos últimos meses cierto tipo de productos, es muy probable que productos asociados similares puedan ser de interés mío también, ¿verdad? Entonces, ahí justamente la publicidad en distintos formatos, ¿verdad? En este sistema de pop-ups o en este sistema de apariciones en páginas web va generando y va construyendo un perfil, ¿verdad? Eso tiene que ver muy, está intrínsecamente relacionado con las cookies, las famosas cookies, esas cookies que aceptamos en todas las páginas web cuando entramos por primera vez y que en general cuando se acepta sin hacer como una mirada de qué implica esa aceptación, implica de que estamos aceptando de que se nos microsegmente de distintas maneras, que se nos perfile de distintas maneras para fines comerciales y otros y así por delante, ¿verdad? O sea, ahí realmente la discusión de fondo tiene que ver con que si una persona tiene las capacidades para informadamente aceptar ese tipo de políticas, ¿verdad? Es y queda a criterio de cada persona aceptar ese tipo de cuestiones. La gran discusión actualmente alrededor de los pop-ups y alrededor de este tipo de anuncios que sale de manera sorpresiva cuando estamos navegando es cuál es el grado real de entendimiento y de consentimiento informado que personas usuarias pueden dar, porque este tipo de anuncios se enmarcan toda esta tendencia que en el derecho a la competencia se analiza bastante y que se llama patrones oscuros, ¿verdad? Sí. Y que son estrategias que estas empresas utilizan para de manera no tan transparente poner a disposición información y que los usuarios acepten sin saber de que esto puede estar conllevando a gastar más dinero de lo que uno está pensando, a entregar más datos personales de los que uno está entendiendo que tiene que entregar, a suscribirse a una página web que posteriormente me va a enviar incesantemente información sobre sus productos de manera no consentida y así por delante, ¿verdad? Entonces, al centro del debate de este tipo de pop-ups, de este tipo de anuncios de publicidad, ¿verdad?, que se llaman pop-ups, es realmente cuál es el grado de consentimiento informado que una persona puede dar cuando muchas veces son anuncios que aparecen de manera sorpresiva y que uno como que quiere deshacerse rápido de eso y no entiende realmente el por qué, ¿verdad? Y otra vez lo vuelvo a direccionar a la necesidad de una ley de protección de datos personales, ¿verdad? Paraguay tiene una deuda histórica en la cual necesitamos de que exista ese marco legal para que establezca un piso de base y que, si bien probablemente o quizá este tipo de abusos van a seguir continuando de distintas maneras, pero por lo menos vamos a poder tener como ciudadanía mecanismos institucionales para acudir y reclamar ante una percepción de abuso y que se hagan las investigaciones pertinentes dependiendo del caso y dependiendo de la empresa, ¿verdad? Esa norma, si llegara a aparecer, tendría que establecer entonces el carácter no renunciable de ese tipo de datos porque, seamos sinceros, son muy pocos los internautas que cuando le aparece esto de aceptar o no cookies que empieza a investigar primero porque uno lo que quiere es ingresar a una página para leer algo, para informarse y por lo general no tiene el tiempo suficiente como para estar leyendo ahí qué es lo que puede aceptar y qué es lo que no puede aceptar entonces directamente le da clic y acepta todo. Esa norma, ¿de qué manera me beneficiaría si yo al final termino aceptando todo? ¿Qué tendría que contemplar esa norma? ¿Cómo tendría que estar redactada? Bueno, lo muy importante y la noticia positiva es que esta ley ya se encuentra en el Congreso en la Cámara de Diputados, existe una ley, un anteproyecto de ley de protección de datos personales que se encuentra ya ingresado en la Cámara de Diputados fue trabajado de manera colaborativa con actores del sector público-privado de la sociedad civil y fue presentado a través de la coalición de datos personales y la ayuda de la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del último periodo de la Cámara bajo la dirección del exdiputado Sebastián García que ha sido un gran aliado en este tema y básicamente, más allá de cuestiones muy específicas obviamente una ley plantea principios y cuestiones operativas también entonces, una ley de protección de datos personales se rige o tiene que regirse sobre ciertos principios como el tema del consentimiento informado que estaba diciendo yo como una empresa si va a recolectar datos o como el sector público si va a recolectar datos tiene que dar todas las explicaciones sobre cómo esos datos van a ser utilizados para que yo, como titular del dato, pueda dar un consentimiento informado y eso es un principio internacionalmente aceptado lo mismo otras cuestiones como la limitación en el uso y en el almacenamiento de ese tipo de datos los datos personales se recolectan para determinados fines y no pueden ser utilizados fuera de esos fines los datos personales, una vez que han cumplido el fin para el cual fueron recolectados, tienen que eliminarse no tienen que estar en una base de datos de manera perpetua para ser utilizados de manera perpetua también bajo distintas modalidades y fines y en la medida que las tecnologías continúen desarrollándose y que sean tecnologías que se recuestan en la explotación de datos personales entonces, esta ley lo que plantea es eso y por sobre todas las cosas lo que plantea es la necesidad de que haya un ente independiente que pueda efectivamente dar las garantías de cumplimiento de esta ley ante casos de abusos y por sobre todas las cosas obviamente nosotros entendemos como coalición de datos personales de que esto es un cambio de paradigma sobre la manera en la cual la función pública del sector privado opera y recolecta datos entonces, en el caso de que sea aceptada y debatida en ambas cámaras y posteriormente ratificada se plantea un tiempo de adecuación de la ley para dar un tiempo razonable a todas las partes a que puedan incorporar las políticas que no son políticas que se están inventando de la nada la Unión Europea, nuestros vecinos en Argentina, Brasil y otros ya tienen ley de protección de datos personales y ya han generado arquitecturas institucionales para efectivamente poder proteger los derechos de personas usuarias tanto en estos temas de publicidad no solicitada o publicidad que uno aceptó pero realmente no se acuerda que aceptó en algunos términos y condiciones como cuestiones más complejas que tienen que ver con micro segmentación de discurso político estamos saliendo de unas elecciones que se recostaron en redes sociales para generar también publicidad en distintos grados y a distintos públicos y es ahí también donde nosotros decimos como TEDIC que hay una serie de cuestiones importantes o particularidades que hay que analizar porque una cosa es decir publicidad micro dirigida micro segmentada en temas de me gusta un cinto me gusta un zapato o me gusta un determinado servicio hay un cierto grado de no daño que uno puede ir determinando de distintas maneras pero cuando estamos hablando de publicidad fuera de periodo electoral cuando estamos hablando de publicidad dirigida a distintos públicos por parte de un mismo candidato porque bajo esta micro segmentación y bajo la manera en la cual las redes sociales tienen tecnologías que permiten enviar un discurso a un determinado grupo enviar un discurso a otro grupo estamos hablando allí justamente de otro tipo de implicancias y otro tipo de costos para nuestra sociedad entonces nosotros creemos que de alguna manera la ley de protección de datos personales viene a regular todos estos temas y coloca un paraguas de protección ante casos de abuso en distintos grados volviendo al tema de los pop ups concretamente a veces son muy molestosos yo a veces navego en alguna página de algún diario por ejemplo y de repente te salta eso y es molestoso por no utilizar otro término porque me interrumpe la lectura me interrumpe la concentración pero después uno dice bueno quizás sea la forma en que ellos mantienen el funcionamiento de esa página web y soy yo el que está ingresando a la página web de ellos ahora ¿qué pasa cuando de repente en mi celular aparece una publicidad un pop up emergente así? ya es como que se están metiendo en mi línea ahí no soy yo el que está entrando en una página web sino ellos se meten en mi línea ¿cómo ven ustedes esa situación y si no hay una norma ya vigente que me pueda proteger de eso sin tener que esperar la aparición de una nueva norma? ¿cómo ven ese aspecto particular de las publicidades emergentes Eduardo? bueno eso se conecta como te decía intrínsecamente con la cuestión de patrones oscuros que ahí sí estamos hablando ya de determinados abusos ¿verdad? o sea cuando yo diseño un anuncio y un pop up de una manera que de manera oscura me quiera hacer aceptar algo sin realmente yo poder entender completamente lo que está en ese pop up en este caso si es que me quiero suscribir a un servicio que famoso te dicen por 30 días gratis y después 31 mil y ese después 31 mil o después 50 mil o después 100 mil está como raro la manera en la cual está escrita ¿verdad? estamos hablando justamente de uso de patrones oscuros que son estas tácticas ¿verdad? son estas tácticas o estos patrones de diseño que implementan estas tácticas de persuasión y manipulación que se aprovechan ¿verdad? de atajos mentales que utilizamos en nuestro día a día para lograr que como usuarios realicemos acciones o consentimientos sin nuestra aceptación o conciencia real vamos a decir ¿verdad? o conciencia informada si se quiere entonces obviamente acá chocamos con una realidad importante que es de que podríamos pensar en diversas estrategias no necesariamente esperar una ley de protección de datos personales para decir bueno puedo acudir quizá a defensa al consumidor ¿verdad? que de alguna manera en otras legislaciones o en otros sistemas institucionales las autoridades de protección de datos personales cada vez más están hablando con las autoridades de defensa al consumidor y de derecho a la competencia para justamente desde una mirada más holística abordar el fenómeno de la tecnología y sus diversos potenciales abusos pero aquí obviamente hay diversos tipos de desafíos al respecto a acudir a este tipo de autoridades y el tipo de capacidades que estas autoridades tienen ¿verdad? o sea se puede pensar en utilizarlas ¿verdad? pero hay complejidades para realmente activar esos músculos si es que se entiende lo que quiero decir ¿verdad? entonces para nosotros realmente una ley de protección de datos personales es muy necesaria para empezar a poder tener mayores mecanismos de reparación ante este tipo de abusos y otros como estaba diciendo ¿dentro de cuánto pensás que podría ya ponerse en vigencia esta norma? bueno tiene que pasar el filtro al Congreso e ir hasta el presidente seguramente el nuevo presidente va a ser el que lo ponga ya en funcionamiento pero de aquí ¿a cuánto podríamos tener? y después está el tema de la publicación de la norma también que podamos todos tener una idea ligera de por lo menos en qué consiste y cómo nos va a proteger bueno esos son como vos sabes procesos súper largos y súper desafiantes si se quiere ¿verdad? entonces realmente lo que te puedo decir es que este anteproyecto fue presentado en 2020 oficialmente en la Cámara de Diputados y bueno estamos a 2023 hemos tenido diversas instancias en las cuales estuvimos cerca de que se tratara ¿verdad? como coalición de datos personales de la cual te di que es parte estamos hace bastante tiempo intentando pujar por esta por esta agenda y bueno tenemos diversos aliados y ahora estamos en proceso también de un acercamiento a las nuevas a los nuevos legisladores y nuevas legisladoras que están en el pleno y esperemos realmente de que ya sea este el gobierno ¿verdad? tanto ejecutivo como legislativo que se ponga las pilas y efectivamente nos ponga a la altura de nuestros vecinos y de otras regiones del mundo para efectivamente contar con una ley de protección de datos personales en el Paraguay por ahí el país bueno el país no el continente referencial es Europa ¿no? he sabido que allá grandes multinacionales de la internet han sido pero multadas millones y millones de euros por prácticas monopólicas o sea nos fijamos mucho en ello finalmente te pregunto esto para elaborar este tipo de normas Eduardo obviamente la Unión Europea bueno el tema monopólico no entra necesariamente dentro de protección de datos personales eso sería derecho a la competencia ¿verdad? pero en términos de la inspiración o un norte que mirar definitivamente Europa es uno de esos faros en términos de protección de datos personales porque tienen efectivamente la legislación más protectora actualmente en términos de protección de datos personales pero nuestros vecinos en Brasil, Argentina y Ecuador también tienen ejemplos interesantes y obviamente son muchos más cercanos a nosotros institucionalmente ¿verdad? uno de los grandes debates actualmente es ver si efectivamente países dentro del sur global pueden tener una autoridad de protección de datos personales que sea solamente una autoridad de protección de datos personales independiente autárquica etcétera ¿verdad? porque hay como una serie de preocupaciones por parte de asedores públicas al respecto del costo de crear una nueva burocracia etcétera etcétera nosotros creemos que una burocracia web en hecha es una buena burocracia obviamente ¿verdad? creemos en el poder de los funcionarios públicos bien formados éticos que efectivamente puedan estar formados en esta materia y proteger a la ciudadanía ante potenciales abusos pero entendemos también las limitaciones institucionales y presupuestarias entonces estamos en ese proceso de análisis también sobre cómo se vería esa autoridad de aplicación que tiene que controlar tanto los abusos y prácticas del sector público como del sector privado y sobre eso asegurar ¿verdad? de que la ley se cumpla efectivamente entonces son desafíos enormes que estamos intentando ya hace bastante tiempo terminar de bajar y de manera colectiva definir y estamos en ese proceso Juan así que espero que prontamente podamos tener una entrevista para celebrar la ley de protección de datos personales y contar un poco qué se viene una vez de que eso sea aceptado sería fantástico realmente te agradezco por tu tiempo Eduardo sé que tenés muchas actividades y aún así siempre tenés un espacio para nosotros uno de estos días ya querríamos tenerles a ustedes aquí en piso para poder charlar sobre este y todo este universo que es la internet y que tanto tiene todavía por ofrecernos y nosotros por aprender Eduardo muchísimas gracias fuerza a seguir trabajando y estaremos hablando oportunamente saludos a todo el equipo muchísimas gracias estamos hablando chau 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 Eduardo Carrillo codirector ejecutivo de TEDIC entonces gente muy interesante gente que siempre nos está orientando acerca de cómo caminar más seguramente en el mundo de la internet sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros derechos derechos humanos derechos a recibir correcta información ley de protección de datos a lo que está en estos momentos estudiándose en el congreso y que dentro de poco tendría que así como están las cosas entrar ya en vigencia que nos va a facilitar mucho a la hora de navegar tranquilamente de recibir información apropiada y también de recibir la publicidad que queremos aquella que necesitamos y no la que nos imponen porque resulta ser que en el mundo de la internet muchas veces nosotros somos la mercancía nosotros somos el producto hasta la próxima en la esencia no la que nos imponen